He terminado de participar en un evento muy importante de cierre del proyecto Multidonantes para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Es un proyecto conjunto de ONU Derechos Humanos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y del PNUD. Lo importante de este proyecto ha sido la participación de las víctimas, aprovechar la sabiduría de las víctimas que tienen años y décadas de experiencia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y cómo el saber de las víctimas y de esta búsqueda se ha integrado en el trabajo de búsqueda institucional. También la coordinación interinstitucional que es absolutamente necesaria para encontrar a las personas dadas por desaparecidas y esa falta de coordinación en el pasado ha sido un gran obstáculo. superar esa descoordinación ha sido importante y fortalecer ese trabajo interinstitucional pues ha sido una pieza central del proyecto. Y por último, pues quisiera hablarles del trabajo que ONU Derechos Humanos ha hecho junto con la institucionalidad pero sobre todo con las mujeres buscadoras de Buenaventura para la protección del estero San Antonio, para que se pueda preservar este lugar, para que se puedan hacer todas las búsquedas necesarias para buscar a las personas desaparecidas en Buenaventura cuyos cuerpos fueron depositados en estas zonas. Creo que hemos aprendido mucho al lado de las buscadoras y esperamos continuar trabajando con ellas en el estero San Antonio y en otros lugares del país. Gracias por ver el video.